De 13 consejos populares con que cuenta el municipio Contramaestre, en 9 se incrementa el delito contra la masa ganadera, generando no solo un impacto muy negativo a la economía, también sufren los planes de producción de alimento y se generan estados de inseguridad entre los propietarios. El pasado domingo asesinó el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido de Contramaestre y entre los temas abordados resaltó el enfrentamiento a las manifestaciones del delito e ilegalidades, entre ellas el hurto y el sacrificio ilegal de ganado mayor. El análisis del asunto conducido por el primer secretario del partido en el municipio, compañero Yuelvi Suárez Zapata, contó con la reflexión profunda de Agnia Poblador Serguera, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba. A unar voluntades y fuerzas, que cada quien haga la parte que le corresponde, convertir esta en una batalla colectiva donde la prevención juega un papel preponderante, encabezada por la militancia, fueron algunos de los señalamientos planteados. Se precisa de elevar la respuesta policial, pero también la denuncia oportuna, hacer más efectivo el proceso sancionador y conseguir que el pueblo cierre filas con los militantes al frente, ante hechos como este que necesitan de enfrentamiento enérgico y comprometido. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.